Se ha dado poco rédito a lo que hemos visto en estos primeros 45 minutos, que insisto, si tú diseñas para tener la pelota, o sea, para tener el balón, no puedes permitir que el privado te guste. Tenemos finales para nosotros, es lo que me falta, Bayembi. Con aburos, más de los que muestra el marcador, sus ventajas en los minutos finales, siete arriba para los canarios, asumiendo momentos calientes, Marcel Huerta y Jaime Fernández, de sus exteriores en la rotación de Viva Reca, partido atractivo, no le bastó indicas a su formidable S1-4 máximo, Raticadores, Serradini, el siguiente georgiano de Terrife, veinticinco puntos, Tainer Kalinowski, el americano, quince puntos, en unicaja, Selena, ahora el pabellón, junto a los jugadores, en el centro de la cancha, la clasificación matemática, para la copa de Selena, final, en la luna, y la clasificación matemática, la clasificación matemática, y la clasificación matemática, la clasificación matemática, la clasificación matemática, y la clasificación matemática, la clasificación matemática, la clasificación matemática, ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!